Sí, de hecho llamó muchísimo la atención, teniendo en cuenta que la única persona que había sido detenida por el asesinato de Catherine era su propia amiga, una joven de 25 años. Recordemos que hay dos causas paralelas que se están investigando justamente por el asesinato de esta jovencita. Una de ellas es justamente este, el asesinato. Pero la otra es una causa paralela que mantiene detenidas a 12 personas en cuanto al asesinato de un sujeto que vivía en el lugar donde vivía justamente su amiga. El crimen de Catherine Moscoso fue en Montermoso y finalmente mediante unos pedidos probatorios que se exigieron dentro de la investigación, estamos hablando de peritajes psicológicos y psiquiátricos a esta joven. Finalmente es posible que luego de realizarlos quede separada finalmente de esta investigación su amiga si es que se confirma que es una persona inimputable. La justicia de garantías de Bahía Blanca es finalmente quienes lo pidieron y concedieron esta medida de escarcelación extraordinaria si es que finalmente, y acá hay que poner el ojo, la familia de Catherine no apela, es que va a quedar en libertad. Esto teniendo en cuenta de que no se presenten dentro de la justicia y apelen la medida que ya fue aprobada por el juez de garantías de Bahía Blanca. Hasta este momento sigue siendo la única imputada por el asesinato de Catherine. Le habían concedido la escarcelación y esto es debido a estos problemas en cuanto a discapacidad, enfermedad digamos, en cuanto a discapacidad, esta disminución que tiene esta joven de 25 años. Por lo menos lo que se pudo comprobar hasta este momento es que tiene una incapacidad leve que es moderada y en cuestiones a lo social, el desarrollo que tiene con otras personas también es leve y moderada. Se habla de un retraso madurativo que va desde los 9 hasta los 12 años y también se afirma que Dayana no es una persona peligrosa, ni para sí, ni para terceros. Esto es dentro de los primeros informes que se hicieron en cuanto a los peritajes. Pero todavía no se extendió un informe definitivo, estamos hablando obviamente, a la justicia para saber si es una persona que es inimputable, que es la única manera que hasta este momento puede llegar a quedar separada totalmente de la causa. Lo que dijo el fiscal finalmente al leer todos estos informes es que en realidad ella es una persona que se desenvolvía sola en lo social que de hecho cobraba una pensión a la que accedía obviamente por esta incapacidad que ella tenía que lo cobraba por intermedio de un familiar, que también le alquilaban una habitación que es el mismo lugar donde fue asesinada Katherine, luego finalmente esto se confirma que a 200 metros del lugar es donde es encontrado el cuerpo sin vida de ella. Dice que tiene muchos inconvenientes para valerse por sí misma pero que hasta este momento dentro de los informes ella entiende y razona y puede llegar a discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Estos informes obviamente van a ser entregados a la justicia dentro de estos peritajes psicológicos y psiquiátricos, lo que hay que tener en cuenta es si es que finalmente se está hablando de una persona que es inimputable o no y qué tipo de participación pudo llegar a tener ella teniendo en cuenta que en realidad hasta este momento hay un sujeto que había sido involucrado por lo menos cuando se había encontrado el cuerpo sin vida de Katherine Moscoso sin embargo luego entre las protestas digamos, no solamente de los familiares sino también de los ciudadanos de Montehermoso, fue asesinado, fue linchado esta persona por lo tanto lamentablemente en este momento no se va a poder comprobar si es que participó o estuvo involucrado en el asesinato. La única persona que hasta este momento queda imputada dentro de la causa y la investigación es justamente su amiga y dentro de los peritajes psicológicos y psiquiátricos básicamente que se va a poder comprobar si es imputable o no.